Hey Curiosos, yo soy Cora y yo soy Crao y hoy estamos aquí para reaccionar a Probando Terremotos Especial Fiestas Patrias de Curaldo De nuestro amigo Curaldo Aldo Martínez para los desconocidos Curaldo para los amigos Bueno, bueno, nos hemos dicho mucho que reaccionemos a este vídeo Se ve que hace uno al año de Probando Terremotos, eh Madre mía, no pierdo oportunidad Esta es la versión 2024, vamos a ver, vamos a ver qué tal Es que 6.0, que lleva 6 ya No, como que es un terremoto 6.0, ¿no? No lo sé, yo creo que llevará 6 vídeos ya, 6 años Llevará 6 años haciendo, puede ser, puede ser Ay, pero más que ilusión porque esto es como en fondo, si es de por ahí, o en Fiestas Patrias Que también veremos otras cosas del entorno Sí, sí, vamos a echarle un ojillo, no sé si está ahí Sí Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si quieres echarle un ojillo Y vamos allá Vamos allá Bien, 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 bien Aunque no Qué barbaridad Bienvenidos a un especial de 18 de septiembre Uno de los especiales más esperados del año Y esta vez, señores, vengo preparado con una chupaya Y con un patito nuevo, ya que es el año pasado Vaya, que se fue Parriado ese pato Ay, sí Pero, ¿cómo estamos ahora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están viendo por primera vez uno de estos vídeos que es el especial de 18 de este canal Mi canal Aquí lo único que van a ver van a ser a mi persona bebiendo terremotos Pero ya se me ve alguno, ¿no? Yo creo que alguno lleva ya, puede ser, puede ser No sé, no sé, de esa impresión O muy contento está O muy contento está Pero no quiero juzgar porque nosotros no dices lo mismo y yo no bebo ni vota Oye, a ver, alguna vez te hemos venido aquí, en el director Sí, pero cuando lo hemos enseñado, pero cuando no, ¿no? A ver, 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 a ver ¿Qué no? ¿Qué pasa que lo dice? Estaba quedando bien y ya me ha delatado Ay, el patito gracioso Ay, vamos a ver fondas Sí Me encanta que siempre hay un pasto Sí Eso, entre 4, 5, 6, depende Ahí cómo se va dando esto El día de hoy estamos en el Sporting de Viña del Mar También lo hicimos el año pasado ¿Viña del Mar? Y eso, simplemente, vamos a beber alcohol No, no, vamos a beber alcohol Vamos a beber terremotos El trago típico que pueden encontrar aquí en Chile Durante el 18 de septiembre Me está pegando el sol Lo vamos a tapar Y como siempre les digo, síganme en mi Instagram Por aquí se los voy a dejar Vayan directamente a él Y si quieren seguir viendo estos especiales durante a largo tiempo Díganme en mi Instagram Vamos señores, comencemos a probar terremotos ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué color! Es increíble que justo cuando ya empieza septiembre Mi canal se empieza a llenar de comentarios de Aldo Este año va a haber un especial de 18 Y claramente nunca jamás señores Para que ustedes sepan Jamás los voy a defraudar Porque este video El especial de 18 de septiembre Siempre va a estar aquí en el canal ¡Sí, me sacrifico por ustedes! ¡Me sacrifico! ¡Yo me sacrifico! ¡Qué bueno! ¡Guayísima! ¿Está subiendo o no está subiendo? Vamos a dar el tiempo ahí de grabar unos terremotitos Oye, me he estado dando una vuelta ya Por esta fonda del Sporting Y los precios igual Subieron un poquito más de lo que estaba en el año pasado ¿O sí? Subieron Subieron un poco Porque me he dado cuenta Que los terremotos ya están costando 3 lucas Y el de litro Está costando casi 6 mil pesos ¿Has visto unos lugares para ir por 5 lucas? ¡Aguátenme por él! Igual me he estado dando cuenta De que subieron Como una lucita Los anticuchos están así de lucas Pero uff ¡Sí! Los presos están ¡Buenas! ¡Ya pisa! ¡Ya comencemos! ¡Todo el saludo! De este año, señores ¡Uff! ¡Una papita! Antes de comenzar A tomar en tu primer terremotito Me compré unas papitas fritas Con mucha sal Para tener bastante fe Y el primero que encontré Acá Terremoto 2 por 5 lucas 1 por tan solo 3 lucitas Me parece que es del vaso de medio litro ¿No? Sí Claro, ahí la excusa Para que se pida dos Ya tiene excusa Siempre al por mayor sale mejor Claro Mira, tú y yo Podemos pedir uno para cada uno ¿O cuatro? ¡O cuatro! ¡No vale! Vaso de medio litro Vamos aquí a hacer la filita Vaso de medio litro ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh! 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 A ver, es que... es que... ¡Q Político! Tenemos acá Nuestro primer terremoto Y ya tengo dos fallas para este Para el primero Uno El vaso señores, el vaso no puede ser Un vaso de color Sino que tiene que ser un vaso transparente Porque es donde tu puedes ver el pipeño El helado y todo Y lo otro que cuando lo estaba preparando Puso el pipeño, la granadina y después el helado Y esto tiene que ser pipeño, helado y granadina Para que la granadina quede ahí Con todo el colorcito Claro, nosotros aquí Pecando de que nos parecía bien Pero el experto, el experto Ahí me parecía bien De apetecible Pero claro, es verdad lo que dices Después de que lo ha dicho, he pensado, tiene razón Tiene razón, tiene razón Yo también quiero ver el color original Y ver la granadina por encima Vamos a buscar la producción Para que me firmen la cámara Para volver a probar el primero Palo para arriba, palo para arriba Pues que les decía que es importante que la granadina vaya al final Para que le dé el color El color rojito de la granadina Que ya no lo tenemos Paulo, ¿dónde está el Paulo? Salud Muy dulce, parece que le pusieron mucha granadina Pero está suavecito Lástima que no puedan ver hasta dónde llega Así que vamos a esperar al próximo Que venga en un vaso transparente Voy a tratar de buscar uno así Y de ahí nos vamos a mandar el primero al seco Este lo vamos a ir tomando despacito Por ser el primero Salud gente Por el primer terremotito Salud amigo No ha pasado ni cinco minutos de que llegamos Milán y me llaman con todos los patitos Ni se ochero ¿Qué más? Uy mira La cajita Ese pato con chupa ya se ve más firme ¡Mano pa' arriba! 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 Señores tenemos el conchito del primer terremoto No sé si lo logran ver pero lo tenemos hasta por ahí Más o menos la sombra se lo... ¡El conchito! El conchito es como el final El remate La sobrilla No sé El conchito Es muy moda esa palabra Me gusta Conchito Sí, es como un concha diminutivo Sí Pero en la comida que no se podrá decirte Como es un completo me queda el conchito O solo en mi vida Como el culito del vaso ¿El culito? No lo sé Pero hasta por ahí tenemos... ¡Ah! Mi chupaya ¡Mi chupaya! ¡Mi chupaya! ¡Ya no importa! ¡No importa! ¡Ya no importa! ¡Ya me regalé un patito pa' la chupaya! Oye Esa que ha dicho me la chupaya ¡Yo también! ¡Ya me la chupaya! ¡Joder! ¡Así! ¡Ya! ¡El primer terremoto ya! ¡Jajaja! 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 ¡Ya tenemos que nos vamos a ir! ¡Jajaja! ¡Estamos perdiendo tiempo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Uf! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya está todo dado vuelta el patito! ¡No lleva ningún terremotito! ¡Ya está todo dado vuelta! ¡Jajaja! ¡Y en la próxima! ¡Ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Allan con chupaya! ¡Qué es el concho? ¡El concho! ¡El conchito! ¡¡Ya! ¡Vamos por el segundo! tenemos a la el primer personaje que se va a tomar ya gané un premio se va a mandar el terremoto al seco, mire cuánto le queda se ve el color uno, dos, ey, ey, ey dale, dale, dale dale a tu foto y yo lo topo de ver y se lo topo a la vuelta buena, buena, buena y ha dicho un elefante, es Es Dumbo, ¿no? Es Dumbo. Es Dumbo. ¿No? Lleva sombrerito. Creo que es Dumbo. Tengo como muchos detalles que quiero ver y no me da tiempo. Ya, hay muchas cosas, ¿eh? Muchos colores, muchas... Oye, me gusta que lo veo muy limpio todo y lo tiran todo ahí en la novela y todo está muy bien, ¿no? Sí, eso porque todavía no es tan curazo luego. Como ya veremos, ¿no? Como ya se les cae. Pero yo lo digo porque hay zonas cuando se reúne así gente en plan ni beben y tal que luego lo dejan. Las fiestas siempre en todos los sitios. Si te lo ves así, no saboreas los notíces. Ya, pero te pega un cedidón que es lo que buscan. Pero te da el terremoto. Te da el terremoto. Pero si es que es el terremoto. Lo siento, lo sientes. La visión era aparecer de nuevo. Allá al principio, en donde Juan Parra, está súper bueno. Está súper buena la película. ¿El terremoto dónde está? Ahora vamos, ahora vamos que llegamos a ese poquito. Vale, vale. Si te pido ahí de nuevo, te manda ahí un terremoto. El seco, por mío. Vale. Ya, Felipe, viene acá, Felipe, se va a tomar el terremotito. ¿Cuántos te quedan? A ver. Me queda muy poco, menos de la mitad. Dale, hermano. Dale, hermano. Uno, dos, tres. Ay, pobre. Buena, bro, buena, bro. Oh, ahí, 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 ahí. Oye, ¿quién dice que en Chile no hay dinero? Está lleno esta, güey. Está lleno, lleno, lleno. Y el segundo terremoto lo vamos a probar acá. En la placa nana parece que se llama. ¿Cómo estás? Esa funda se llama con su madre 2.0. ¿Pone eso? Sí, pone, ¿de qué ponen? 2.0, o sea, existe la 1.0. Oye, cuánta gente por dentro saludando, ¿eh? Sí, qué simpáticos están, ¿eh? Yo quiero ir a fiestas para que me saluden, así. Sí, qué fuerte. Y ahí tiene que comer asado o brutal, ese humillo que hay por ahí. Sí, un game, tiene que poder. Carreo, palita. Mira, 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 qué jarra. Sí. De cristal, ¿eh? Buena. Acá, terremoto. X, X, L a dos litros. Nos topamos de nuevo. Vamos a hacer la pila aquí. Vamos. Ah, no, es chicha. Pero acá, retraes conmigo. Ah, chicha de su madre. Chicha de tu madre. Es como decir chucha de tu madre, pero con chicha de tu madre. Sí, es un juego de palabras. ¿La flaca ganas que nos compren? Una terremoto X, X, L de dos litros, dos litros de terremoto. Eso es que van a cuatro terremotos de una. Oh, se te va a dar, está bueno. No, pero lo voy a dejar al final. Lo voy a dejar al final. Me voy a comprar uno de tres luquitas no me a dar. Porque viene con una jarrita de regalos. ¡Ah! Oye, eso es una barbaridad, ¿no? Porque yo lo más que he visto aquí, cuando se suele, aquí se suele hacer el cubalitro, que el cubalitro es un cubatra, es un litro, que ya es, ¿eh? Cuidadín, te bebes dos y ya buena noche. Dos litros, dos cubatas, ¿eh? O sea, dos cubatas, ¿no? Dos cubalitros. Pensé como, tiene helado también y todo, no sé, eso es como que, pero bueno ese. XXL. No, y la fila no avanza, hay una huella y además. Chao, chao, voy al otro lado mejor. Chao, pescado. ¿Dónde está el terremoto? Dentro de salud. Acá tenemos un terremoto de un litro y de 500cc. Eeeh, 3.500 pesos el terremotito, así que esperemos acá y la fila está más corta. Mira, y transparente. ¡Oh! ¡Qué bonito el color! Este sí, y le ha echado por encima a la granadilla, ¿eh? ¡Pero se ha echado por encima! Ahora sí, que viene este, sí, que es un buen terremoto. Este es delito, me costó 6 luquitas, un terremoto, está caro, sí, está caro, pero se ve bonito, ¿no? Que dice, caches, tenemos pequeños, granadina al fondo y el helado arriba y esto, y caches, la bombilla, no es una bombilla gruesa, ¿eh? Y esto hay que revolver. Sí o sí, esto lo tenemos que revolver un poco, ¿eh? Listo, ahí está revuelto, ¿qué tal? Caches, rosadito, y todo ahí transpiradito tenemos el helado. Increíble. Un alto heladito, va a haber una probadita suavecita. ¡Ahhh! ¡Bravo! Bueno, ya, ya, este va a ser como casi el primero. Vamos a... ¡Casi el primero! Al segundo le llamamos casi el primero, ¿eh? Sí, ya han cuentado como le conviene. Claro, si luego te bebes tres de esos dos litros, llevas tres solo. Claro, casi el primero, casi el primero. Y luego el penúltimo. ¡Mentira! Y luego el penúltimo, el penúltimo y el penúltimo. ¡Madre mía! Si te está gustando el vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. Este, vamos a intentarlo. No creo que me lo tomo todo el cerco, pero vamos a hacerlo. El mayor esfuerzo posible. Necesitamos tomar más. ¡Salud! ¿En serio? ¡Ajá, qué susto! Está bueno. Bueno, el resto lo vamos revolviendo y lo vamos probando a poquitito. ¡Oye, pero este está bueno! ¡Doctor Terremoto! Ahí tenéis un buen terremotito. ¡Bueno, bueno, bueno! Escúchenme bien. Esta hueá es por helado y es por Panchito, güey. Así que... ¡Oh, Panchito! Así que... ¡Dale, dale, dale! ¡Un perrito de Cristo! ¡Con pajitas, güey! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Se dio! ¡Se dio! ¡Wow! ¡Puro lado! ¡Ahí está! ¡Puro lado! ¡Y con bombilla! ¡Cacha necesitas! ¡Con bombilla! ¡Por Panchito, güey! ¡Por Panchito, güey! ¡Por Panchito! ¡Que se nos fue, güey! ¡Panchito! ¡Hazlo lo más grande, güey! ¡Por Panchito! ¡Tienemos a intentar lo que pueda, compañero, porque es de un litro! ¡Es mucho! ¡No prometo nada, no prometo nada! ¡Dale, dale! ¡A ver! ¡No prometo nada! ¡Ele,le,le,le! 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 Queda 18 todavía! ¡Amaro! Queda 18 todavía, cuidado. Menos mal que el curado le tira un poquito de cabeza. Dice, no se sufren fuerte. No, no, él lo va frenando porque si no... Sí, sí. Él piensa más en los demás que de él. ¡Ah, es buena persona! Sí, es buena persona. ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Dale, Amaro! ¡Dale, Amaro! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! Corresponde, está bien ahí, está bien ahí. Estos sabían más naranjas, ¿eh? Estos son más rochitas. Vale, aprovecha que no hay tanta huya. ¡Ay, gente! El litrito... ¡Ay, se fue, eh! Aunque no debo desconocer que mi hermano igual haya estado probando un poquito, un poquito nomás, porque el resto es mío. Y como es costumbre, como siempre... Oye, este terremoto estaba bueno porque no estaba tan, tan colorido, ¿eh? Sino que cuando tiene este color rosadito es un terremoto perfecto porque no tiene tanta gradadina. Bien, salud por el del segundo al litro. Chao, nos vemos. Se acabó este terremoto con el puro sorbito y colada a la hora. Salud, gente, por el segundo. ¡El colchito nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya tenemos un tip, rosadito, que no sea muy rojo. Ah, bueno. Oye, acá, mira, foja para allá. Cuidado, cuidado. Acá tenemos una... Ahí tenemos un terremoto que regala una jarrita chiquitita. Ese está bueno, vamos a mostrarlo. ¡Al tiro! Dice que van todos con una jarrita de cristal. Puede ser. Tampoco es, ¿eh? Tampoco. Este es la novedad del año. Siempre tenemos el terremoto en piña, el terremoto en jarra de plástico, y este año tenemos una jarra pequeñita que me costó... ¡Tres quinientos! ¡Oh, no! Sí, tres mil quinientos pesos me costó. ¿Para para tú? Cache. ¿Cómo la ven? ¡Qué guay, no! Según dicen los carteles, es de quinientos cc. Yo no creo que sea de quinientos. ¿Qué dices tú? ¿Sí? No. ¿Tú dices que sí? No. ¿A ver ustedes juzguen? ¿Tú crees que es más grande? No, yo creo que es más pequeño, ¿no? ¿De quinientos? ¿De quinientos? Bueno, no, sí, es verdad. Es verdad. Será más grande. Más grande, más grande. Más grande de quinientos. Medio litro. Es que es más gordito, ¿eh? Sí. Date cuenta que el vaso que llevaba antes era de un litro. No te creas tú que... Porque era más alto, pero era un poquito más fino, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a veces en cámara engaña mucho. Engaña, engaña mucho. Es que es muy difícil en cámara... Sí, sí. Porque luego ves su puño y dices, pues, si es así, realmente es chiquitito. Yo creo que quinientos, sí, lo que has dicho. Él no lo ve ni más grande ni más pequeño. Yo veo bien. No sé. Yo no sé el tamaño de Curaldo. Pero, si te das cuenta, su puño casi es más de medio frasco. Y si es más de medio frasco, es pequeño. Salvo que tenga un manoplo de dos. Yo lo veo bien. Lo que me parece como muy gracioso y muy chulo al llevarte la jarra, pero si estás por ahí carreteando, ir con la jarra de cristal, ahí cura y todo. Hasta que dices tú, Carlos, es un poco difícil. Sí, pero está chulo, ¿eh? Es como cuidar un huevo sin que se rompa. Pero sí, pero está muy chulo. Si tienes el coche cerca para dejarlo y eso, perfecto. Sí. Mira, ahí atrás está el campamento médico, ¿ves? Con la ambulancia, camilla y todo. Por si acaso le pasa algo a alguien. Muy necesario. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, muy necesario. Y hay mucho espacio para eso. Sí. Me gusta. ¿Es de Quinecto o no es de Quinecto? ¿Qué dices tú? Te cagaran. No, no, no. ¿Cómo van a cagar? Está el helado, está el Pipeño. Oye, oye una cosa, ¿ah? Pipeño lo tienen en un barril así gigante. Lo sacan ahí, pa, pa, adentro. Nada más. Pero, Pipeño es Pipeño. Está lo mismo, ¿ves? Revolvamos. Vamos a probar este. ¡Ay! La bombilla está media, 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 media tembleque, ¿eh? Revolvimos, mira el colorcito que tiene esta. Yo la veo chiquitita, sigo insistiendo. Se ve pequeña la jarrita, pero... Vamos a probar. ¿Y por dónde se toma? ¿Por aquí? ¿O por acá? ¿Por el ladito? ¿O por aquí? Por como una jarra, como debe ser. Por la puntita. 1, 2, 3. Salud, gente. Por el tercer terremotito de este año. Por el piquito. Casi por el dinero. El helado, el helado ahí entorniche un poquito. Está bueno. Ya cuando vamos en el tercero, ya estamos encontrando todo bueno. Así que... Ah, la producción. Para yo producción y el papel. Para limpiar aquí por el ladito. Pero... Saca un poco de cuidado. Me pasa todo, me pasa todo el papel. Ahí sí, ahí. Este ya lo probamos, ¿no? Lo probamos, pero lo vamos a probar de nuevo. Ya, ya, ya. Ahora ya está. Ahora ya es curaldo. Hasta aquí era Aldo. Ahora ya es curaldo. A ver. Quédate ahí cuidando para que te reanimen luego. No te muevas mucho más por la fondo. Esto es ya en chico correcto. Qué barbaridad. Ay, qué bueno. Vamos a tomar el seco. Me quieren matar. Vamos. Salud. 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 Ahora por el helado. Este va a estar en la mitad. Está súper dulce, ¿no? Súper dulce. Ay, qué bonito. Este fue... No eran 500 cc, ¿eh? Porque se fue rapidito. Dos sorbitos y ya está. Y tenemos ahí el concho. Vamos adentro. El concho. Vamos a buscar ya el... El cual viene siendo el cuarto, ¿no? El cuarto, ¿no? Vamos por el... Después de este, vamos por el cuarto. Exacto. Este es el tercero. Sí. Pero como nos vamos a ver. Me voy a confiar de su percepción del tiempo. De si se va conmigo. Si se lo ha tomado rapidito. O de despacito. Si no sabe. Cuánto tiempo ha pasado. Bueno, todavía es de día. Madre mía. Repelado. El conchito. Estamos listos. Vamos por el cuarto. Olé, olé, olé. Toma, toma. Está lleno de gente esto. Por una necesidad básica que quiere ir al baño. Una. Está súper lleno. Otra. Tienes que pagar en la caja. Y luego haces otra fila para entrar al baño. Y te cobran una luca. Eso ya es sinvergonzora. Eso ya es un robo. Gente. Mándame una foto. Una luca por entrar al baño. Pero igual hay gente descontenta ahí con el baño, ¿no? Muy descontenta, muy descontenta. Son... 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 Rompamos la reja. ¡No! ¡Rebelión! ¡No se me fallece ya los filas de hombres! ¡Ah! ¡La fila de hombres está vacía! ¡Ja, ja, ja, ja! Los filas de hombres están vacías, claro. Estarra al menos. Entramos... al baño de este año. Por una loca, mínimo, que tenga un baño japonés adentro. ¡Ja, ja, ja, ja! Al menos por una loca lo encontramos con... Aciertos de espera. ¡Oh! ¡Oh! Gracias. Al menos los baños estaban decentes. Por cierto, lo de... Lo del secador de manos. O sea, no... No por ser muy tiki-tiki ni igual en el windshield of cooper. Pero... Pero os había mostrado que mejor no secarse las manos con el secador de aire. Porque se quedan con más bacterias que antes de lavarte el gas. Es verdad. Es verdad. Desde que me dijiste eso ya no... Ya me seco las manos en el pelo así. Me mojo el pelo. Papel... Papel si hay. Si no hay... Hasta con la ropa mejor. Sí. Mejor que el aire. Sí, sí, sí. Pero, oye... Es verdad que... Pero el baño estaba muy chulo. Sí, sí, está muy bien. Me ha gustado. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, claro, que te cobren por meter bebida, vale, pero por sacarle. Sí. No sé. Y luego al final acabará gente pues ya haciendo el Pichí en una esquina por no pagar. Y entonces... Ya. El Pichí. El Pichí. El Pichí. Es verdad. El Pichí. El Pichí. Mínimo. Aquí tenemos Martín. Uy. Que muestra muy grande, eh. La jarra del plazo. Eh, 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 eh. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado ahí? No, tío, velocidad, velocidad. Estoy entrenado, estoy entrenado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y Karen Paola, está buena. Está buena, pero nos ha cantado las canciones típicas de día. Así que vamos a ir ahora a buscar el cuarto terremoto. Juan, miren cómo está ahí. ¿Vienes? Está weá. Está weá. Acá en Te gusta Poco también tenéis jarritas a tres lucas y una lucas la recarga. Pero ya no quiero jarras porque ya no quiero jarras. ¡Ah! ¡Ah! Así tiran menos. Oye, considero un terremoto a tres lucas de un litro. ¿Me vendí uno? ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón! ¡Te cagaron entonces en el otro, po! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estás cobrando tres lucas! ¡Te lo dijo la chiquita! ¡Me estás cobrando! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¿Me cagaron? ¿Ah? ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está barroco! ¡Sí! ¡Qué ofertón! ¡Este terremoto es un litro! ¡Uy! ¡La sed loca que me he jugado antes! ¡Me siento totalmente estafado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero veamos cómo nos va este! ¡Sujétame ahí! ¡Aquí, ají, ají, ají! ¡Aquí, ají, ají, ají! ¡Aquí, ají, ají! ¡Aquí, ají, ají! ¡Aquí, ají, ají! ¡Aquí, ají! ¡Aquí, ají, ají! ¡Aquí, ají, ají! Y esto no lo siento tan frío, ¿eh? No está, es típica... Cuando está un momento aquí... Que transpira un poco... No está, no está. No lo encontramos. Tiene peón helado, ¿eh? De la caga helado. ¡Ja, ja, ja! ¡No está! ¡No lo encontramos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no sé... Se está poniendo gracioso ya, ¿eh? Ya, yo pienso a... Sí, es que... Según la persona, el curarse le da por diferente humor, ¿eh? Pero a Aldo le... le pone gracioso. Sí, le sienta muy bien a curarlo, sí. ¡Ay! Él es de los que... se hace amigo tuyo cuando se cura. ¡Ja, ja, ja! Sí, y de los que... pierden la vocalización. ¡Ja, ja, ja! Ya te lo entiendo. Cuando habla. Todas son tres lugares que más le vamos a pedir adelante. Hay que tomarnos, pues... ¡Ya está! ¡Salud! ¡Por el cuarto, señores! ¡No, el cuarto! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡Está huertón! ¡No, el número un poquito más! ¡Cabezón! ¡Aquí estamos con Bayron! Voy a intentar ahí tomarse. Lo que se fuera. ¿El Bayron? Me lo puedo tomar al seco, pero... No, pero yo... ¡Mira! ¡Está huertón! ¡Un litro! ¿Cómo que se va a tomar el litro? ¡Ya! ¡Salud! ¡Lo que pagáis! ¡1, 2, 3, dale! ¡Madre mía! ¡Que se lo mete, eh! ¡Qué bruto! ¡Yo no pude! ¡Yo no pude! ¡Yo no pude, campeón! ¡Le quería disfrutar! ¡Le quería disfrutar! ¡Yo no pude! ¡Me he dejado en el ujo! ¡Me voy al agua ya, a ver! ¡Un ajito! ¡Los ojitos! ¡Noooo! ¡No es buen durar! ¡No es buen durar la esperanza de pago a todos! ¡Casi compuesto! Bueno, mejor un pato tuerto que un chino tuerto Es que el pato ya va a tocir Igual que curarlo Los terremotos en piña No tienen, recién llegan mañana Mala pata Eso pasa por venir El primer día A probar terremotos No tienen, no tienen, llegan mañana Ya que no hay terremoto en piña Estamos obligados A comprar el terremoto de 3 litros ¿De 3 litros? Al tiro nomás Eri y yo tuvieron el Eliseo Alparaiso igual por Eri de Alparaiso Se va a tomar ahí lo que queda del delitro Permiso Dale, dale nomás Vamos, dale Eri, 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 Eri Alparaiso, aguante Eri, 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 Eri ¡Buenos! ¡Buenos! Si hubiera sobrio podría hacer esto Para que vean, para que vean Estamos en el cuarto En el cuarto terremotito Y lo revuelvo, no tiene ni helado la hueá Como al patito ¡Salud! ¡Salud! Al seco lo que queda Se queda Se queda Se va a sentir Eso Producción, papel El papel Que además sirve, señores Eri, Eri, Eri Fao Baila en la regla Levantito ¡Dices, dikes, dikes, dikes! detec Nos da como ¡Tiqui, tiquitiii! ¡Dices, eh, eh, eh! Que buena Que buena baile Que buena Estamos 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 estirando Vamos por el quinto, el último ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué bueno baile! Eso sí es muy bueno, así tan random De repente, alguien que pasa Y se pone a bailar la cueca ahí Es que ha sacudido un pañuelo de blanco Y ha pasado una chica y ha dicho Yo no lo voy a dejar ahí solo, pobrecito ¡Oh, qué bueno! Esto me ha encantado Pero no sabe ni lo que ha bailado Ni con quién Lo verá en el vídeo Es que claro, eso de contar Los terremotos por números Dile trampa porque los de litro Pues ahora que el de tres que se quiere meter ahora Cuidado, eh Vale por tres de litro, eh Guau, qué bueno esto, eh Qué random y qué bueno Me ha encantado, me ha encantado Y el último, señores, que vamos a probar el día de hoy Tres litros Lo vemos por allá, vamos a hacer la pilla Porque este, vale o ver Vale o ver Hay una rama Que se llama Juan Parra y la Sparrini Taylor Versión Y hay una Taylor Cache ¿Verdad? Una fotito Cuidado Llegando sin calma No, no, manapunato Francisco, dale Lo que te queda, el seco con bombillita El conchito Era conchito Era conchito pero medio ciego Medio ciego Eh, no se que wea pasó pero estaba lleno de gente Ahora ya está un poquito más vacío No hay tanta tanta gente Me imagino porque ya están los artistas de allá del escenario que es el movimiento original Y Pato aún está sobreviviendo y vamos rumbo a hacer la fila para el quinto terremoto que vamos a probar en este videito El quinto, nada menor que el quinto Oye, un tipo como el terremoto te va a pillar nada Te va a ir por lo dulcecito nomás y ahí vais valiendo Verga, verga, verga Al seco A ver, para ti, mi hermano Yo lo tengo para ti ¿En serio? Uy, muy buena onda ¿Te pasaste, bro? ¿Dónde? 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 ¿Dónde, Juliáncito, compañero? Cabro, vengan a donde un Juliáncito tal fin de semana Venga, bro, gracias, te pasaste Qué bueno lo que emocionaste Yo venía tranquilamente a comprar otro terremotito Y llegó un bro y me dijo Ahí un terremotito de donde Juliáncito Que ahí lo probemos ¿Qué tal? A ver Bonito el color Bueno Bueno, bueno, bueno Capaz que tiene colorcito, ¿no? Tiene colorcito Sí, está bueno Juliáncito, ahí lo pueden encontrar Ya que este video lo subimos al tiro Atrás, salud 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 Olo terremotito no es malo No es malo No es malo Mira, la jarrita ¿Cuánto te cae de jarrita? Cacha Todo Está lleno Está lleno Dale 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 Vamos, dale Vamos, Daniel Vamos, Daniel El colchito Toma Le queda Quebra el agua en el sol El último terremoto XXL Dos litros Lo tenemos Encontramos Acá Ah, pues no, era de tres Era de dos Eso ya, no Calcula Uy, no, eso fue una locura Vamos a hacer la fila A lo mejor se lo cuente Derechito Vamos a comprar un terremoto De dos litros Para culminar el video Me voy a filmar No me vaya a quemar, güey No Ahí Quietito Que los gaches que estoy hecho con neta Jajajajajaja Se vean ocho, nos mira Una, güey, se me caen los billetes No No Se celebramos la semana El primer caído El primer caído La primera, la primera No se puede ni parar Está bien, está bien Esta época de celebración Corresponde, corresponde Apertanos, acá han dejado la boleta Hola No 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 Ahí sí Ahí sí, ahí sí, ahí sí La manda buscando la boleta Ay, la boleta, weón Aquí está, aquí la costré 8 lucas 8 lucas Salud, salud, salud 8 lucas los rellenamos por 6, creo Por 6 lucas No, tengo 8 El seco es imposible Se muere Se están yendo al chancho ya con los terremotos Este de 2 litros, creo Que más allá había uno de 3 litros Que era una weá más larga Pero yo con este con 2 litros ya es más que suficiente Cuidado Vale, gracias No, no, era broma, broma Se me perdió la bombilla, weón Vamos a revolver para que esta weá se enfríe Porque si no está fría Salud, vamos a probarlo Que tal está, 2 litros, 2 litros de terremotos Esta weá ya es descomunal Ya esta weá ya se está Salud Mucho bla bla, me dicen, mucho bla bla Mucho bla bla Está bueno, está bueno ¿Qué pasó? Qué chucha Qué chucha Qué chucha para la gente, weón Llevamos Último Oye, pero es verdad Nunca he visto tanta interactuación de la gente alrededor ¿Te has dado cuenta? Yo no sé si por qué van todos contentos O por qué es fiesta Pero en otros vídeos de Fiesta Patria también Por fondas Sí Hemos visto y no sé Pero en esta fonda vamos Este es de Valparaíso A lo mejor depende de las zonas También puede cambiar la actitud de la gente Puede ser, puede ser Pero hemos visto otros vídeos en fondas y tal Y bueno, como que cada uno va a su bola Pero aquí es como que veo mucha interactuación Prácticamente todos interactúan con él Sí, mucha risa Es increíble Me gusta el ambiente Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta este ambiente Sí Está bueno, que va a que le diga La voy a... Terremoto, terremoto Ya no da igual Está muy listo Ha empezado quejándose Bueno, aquí el color El tal, no sé cuánto Ahora ya terremoto es terremoto Eso Iba a hacer una analogía Pero da igual Ah, ya, sí, mejor no Ah, ya está repartiendo Somos de Darka Sí, de Darka, yo Somos de Darka No, no, no Yo, 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 yo Yo, yo, yo Para palacio Ay, 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 ay Ay, 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 ay Muchas gracias, bro Oye, oye, oye Falta él ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Oiga que se van a clavar las bombillas ahí! Pero en un buen momento, me tomaron todos mis pometitos, pero está bien. Te agradezco, le he echado un poquito ahí. Bueno está bien, está bien. Está bien compartir con la gente que sigue los videos. Agradecido por la buena onda. Sí. Y salud. que bueno este te lo regalaron? no me lo pasaron me lo pasaron para que lo probaran ya lo probé pero lo vamos a tomar es el conchito El conchito Oye pero que fiesta no? es increible Que buen ambiente Espectacular Ah la wea Buah cuanta gente Más de noche Si quieres a Lucia no te queda yo una wea Espero todo el año Para grabar este videito de probando terremotos Y agradezco ¿Por qué te arrancáis? ¿Por qué te arrancáis? Porque no tengo Vale todo maldito segundo este video Todo maldito segundo Mira el conchito Oye Si yo voy o si son Los cabros Que hacen el ultimo video Les compartí Merecía El conchito que no me quedan acá Mejor Mejoras Esto es que Esto es que Estoy decidido ir al baño pero Una luca Oye mínimo Unas 500 pesos Yo te conozco ¡Ahhh! 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 ¡Qué buena! ¡Salio, salio! ¡Ahhh! ¡Qué buena! ¡Ya acá! ¡Lo último! ¡Lo último! ¡Va a terminar el videíto! ¡Ehhh! ¡Lo tomas lo que queda! ¡Al seco! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Ve, te lo tomaste, wey! ¿Ves? Ya hay cosas por el suelo, porque ya van curados. Claro, claro, es normal, es normal. Al final ya no saben dónde están. Ya se les cae solo. Como le repito que estaba todo al principio. Los cabros esos que le repartiste te salvaron la vida. Sí. Son unos héroes. Son unos héroes. Esos son los verdaderos fans. Los caballos. Los caballos. El concho, lo que queda del agua. El concho. Señores. Eso ha sido todo. La escritura al baño. Agradecimos por todo el cariño que han dado todo este tiempo. El Curaldo 6.0 se ha acabado. Y nos vemos. Señores, el próximo año ojalá que tengamos el 7.0. ¡Oh! Mi salud. Se fue. Mira, mira. ¡Eh! 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 El pato sobrevivió. El pato sobrevivió. Vamos. Vos no quiso pagar una nuca. Yo quiero pagar una nuca, claro. Yo lo voy a acompañar. ¿Por qué me ahorro una nuca? No, no, no. ¿Cómo estás? En protesta. Aquí estamos terminando. Estamos terminando. Cacha. Derechito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nue un terremotito! Ahí va el niño. La señora tiene que trabajar ahí hasta la hora de la cuerneta Tiene que trabajar ¿Sabes? ¿Tedric este burro? ¿Qué bueno? ¿No me apaga esta cámara? ¿Cómo se apaga? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Espectacular! ¡Increíble, curando! ¡Increíble, maravilloso! ¡Impresionante video! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Ojalá en la edición séptima podamos estar allí ¿Te imaginas? Es impresionante la primera vez que veo Tanta Interacción con la gente Me ha flipado mucho Me ha gustado mucho Ahí sí que apetecía estar Sí, porque otra vez te da vergüenza O cortes y ves que la gente está en ese plan Así como con vergüenza Y aquí he visto Es verdad, porque siempre hemos visto como eso Y lo hemos dicho muchas veces Y muchos nos decían A otros sí A otros nos dicen Sí, sí Y otros nos decían No, pero hay más ambiente Pero ahora yo creo que es por primera vez Hemos visto una interactuación potente Al más estilo de lo que estamos acostumbrados Aquí en Fallas, por ejemplo Cuando se hacen fiestas Pues suele ser así Que estás amigo de todo el mundo Que todos los que pasan te dicen algo Que te abrazas del primero que pasa Y eres su amigo de toda la vida O sea, es lo típico Entonces me faltaba ver eso Me ha llegado más ganas todavía Sí Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Espero que os haya gustado A nosotros nos ha gustado mucho Y nos vemos pronto con más Chao Hasta la próxima Venga, Checo Mira yo Venga, Checo Venga, me agüita Pero es agüita nomás Dale, venga Es orujo, eh No te lo deberías Madre mía Los he visto más rápidos Con alcohol, eh El conchito El conchito ¿Y la conchita? Después del peor hay que hacer Si no Si no No siente igual No siente igual Es como sacarla el refrescor ¿Por qué es eso? Si no lo hace No sé Yo creo que paladeas ese aliento ¿Sabes? De alcohol Es como Yo creo que es porque Cuando bebes no respiras Entonces luego No puedes sacar el aire ¿Vale? ¿Estás listo? Sí, po ¿Estás listo? ¿Y tú? ¿Estás listo? Estoy listo ¡Ey, curiosos! Tú eres Cora, eh Yo soy quien soy Llego Tú sabes quién eres tú Es que estaba pensando en otra cosa ¿En qué pensabas? ¿En qué estabas pensando? No sé No, no, no ¿En qué estabas pensando? Te va a decepcionar No es lo que esperas ¿Y tú qué sabes lo que yo? ¿Vero? Bueno ¿Eh? Me imagino No, va, a ver ¿No te ves que en piedra? No 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 Venga, va, dale Mejor te dejamos por aquí Nuestros perfiles de Instagram No Mucho malo ¿Qué has hecho? No sé lo que has hecho He hecho así Como, aquí está lo que veo Estoy curando De ver lo de ver Me he curado yo Se me ha contagiado Se me ha contagiado Se me ha olvidado No No Me he curado, ¿eh? Me he curado, ¿eh? Me he curado Me he curado